Música Existe incertidumbre tras el anuncio de relevos de delegados de dependencias federales en Michoacán, hecho por el comisionado Alfredo Castillo, reconoció Nancy Cárdenas, delegada de la Secretaría de Economía en el Estado, quien comentó que hasta el momento se viene trabajando de manera normal. Mira, la verdad todavía no lo sé, lo sacaron los medios de comunicación, la información que nosotros tenemos de oficinas centrales, porque se comunicó el coordinador nacional de delegados, que es el contador Jorge Cantú, que él va a hacer el enlace también de la Secretaría de Economía con el Estado, fue que la instrucción es que sigamos trabajando. Reiteró que hasta el mediodía de este miércoles nadie le había informado de su relevo en la delegación, uno de los que anunció el comisionado en la mañana. No tenemos ninguna información de que ya hayan manifestado o nos hayan pedido la salida, aún todavía no estamos en el tema de que seguimos trabajando, esa es la instrucción. No tenemos todavía nada notificado, vamos a esperar, no sabemos qué puede pasar si nos dicen mañana pasado o si nos dicen sigues trabajando. Aseguró que sí ha habido acercamiento con el comisionado Castillo, quien tampoco le ha externado nada respecto a un cambio. Sí, hemos tenido diferentes reuniones con el comisionado a su llegada, la parte de la estrategia integral que ellos tienen, pero también aquí el comisionado obviamente, estos son temas que tienen que hablar desde oficinas centrales. Cuestionada sobre las empresas que han salido del territorio estatal por la violencia, confirmó solo fue una, la cual representó pérdida de empleos. Que yo sepa ahorita de las empresas que se han ido solamente fue una, que fue la de Contepec como tal, de la última que se anunció, creo que fue esa, Textil. Respecto al desempeño económico en la entidad, Nancy Cárdenas reconoció que ha habido disminución en las actividades turísticas y comerciales. Creo que es un fenómeno, viene un impacto, claro que el tema de la violencia hizo que se disminuyera, ustedes lo saben, en el sector turístico, en el sector de comercio, etc. Ahorita lo que se está buscando con la estrategia federal y lo que ha anunciado el presidente de la República es el restablecimiento del orden tanto social como económico. Dijo finalmente, ha habido una recuperación en el Estado que se va a ir reflejando en los sectores paulatinamente. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.